El Año Nuevo Purépecha es una celebración que se realiza el 1 de febrero. Tiene como elemento central el encendido del Fuego Nuevo, con el que se valora la identidad fundamentado en el conteo del calendario que les regía y transmitido de manera oral sobre la observación del firmamento en el momento que la constelación de Orión se encuentra en el cenit. El encendido del Fuego Nuevo tuvo lugar cerca de la medianoche ante una multitud que se dio cita, un cielo despejado y un intenso frío en la comunidad indígena de Areantepacua, en el municipio de Nahuatzén, en la meseta Purépecha. Una enorme pirámide en el centro de la plaza a donde llegaron habitantes de las comunidades vecinas con leña y ocotes, acompañados de una banda de música. Durante todo el día, una serie de eventos dancísticos de pireris, poesía y torneos de Guarucúa precedieron el encendido del Fuego Nuevo. El año pasado los cargueros fueron la comunidad de San Francisco Uricho, municipio de Erongarícuaro, en la ribera del lago de Pátzcuaro. En esta ocasión tocó a la meseta Purépecha y para el siguiente año la comunidad de Guancito, municipio de Chilchota, en la cañada de los 11 pueblos. Con información de Lamberto Hernández, informa Cuasar TV.